Música Ana, Ana Música 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Llámate a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda atrás! ¡Llámate a la derechera! ¡Llámate a la izquierda! ¡A la derecha! ¡Llámate a la izquierda! ¡Llámate a la izquierda! ¡A la derecha! ¡Llámate a la izquierda! 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 Un vero, dos. Por otro lado. De acuerdo. Échale menos paz. Llámatele a la izquierda delante. Échale menos paz. Te lo maté. Vámonos al frente, corazón, síguete llamando a la izquierda alante. ¡Cállame los pasos! Llámate a la izquierda alante. ¡Vámonos al frente, corazón! ¡Vámonos al frente, corazón! ¡Bueno, para los seis! ¡Vámonos al frente! ¡Vámonos al frente! ¡Vámonos al frente, corazón! ¡Vámonos al frente! ¡Suscríbete!